¡Qué apiedad, racita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y, bueno, señores, bienvenidos a un nuevo gameplay. Así es, otro gameplay de Black Ops 2. Y dices, ¡Ada, ma, qué pedo, Alcapón! ¿Ahorita revelaste con los gameplays? Así es, señores, hoy me revelé con los gameplays. Y, bueno, raza, ¿qué traigo aquí? Bueno, es un gameplay de Nooktown, ok, es un Domination, donde al principio como que nos estaban queriendo chingar, pero bueno, ya verán cómo se desempeña la situación, ok. Y, bueno, este es otro gameplay con un poquito de más calidad con lo de la capturadora, ok. No sé cómo ustedes vean la imagen. Y, bueno, es lo que me interesa, señores, opiniones en estos dos gameplays que he subido hoy. Si no han visto el anterior, les dejo el link en la descripción. ¿Qué tal se ven de acuerdo a esa capturadora? Y, bueno, si escuchan mi voz de fondo, pues lógicamente es porque estaba en livestream y esa madre... De hecho, yo no sabía que grababa mi voz y de repente, ¡fum!, la grabó. Pero, bueno, punto de aparte, señores, ¿para qué es este gameplay? Bueno, este gameplay, señores, lo quiero utilizar porque ya salió el parche para el Black Ops 2. Tanto para... salió primero para Play, cosa extraña, y después para Xbox 360, que fue el día de hoy. Si no me equivoco, no he aprendido en mi Xbox, pero si no ha salido, pues me vale madre. Si ya salió, pues qué chingón, ok. Bueno, ¿qué agregaron y qué quitaron? Como que ya les voy a dejar el link en la descripción de donde estoy sacando la información. Pero, pues sí, son cosas importantes las que hicieron en este parche, ok. Bueno, cosas que mejoraron o nuevas chingaderas que hay en el juego. Bueno, se agregó un soporte para que puedas poner por Twitter cuando estás haciendo livestreaming. Porque si no se veían en Black Ops 2, ¿se puede hacer livestream, señores? Sí, sí. Directito, sin necesidad de capturadora. Creo que no se puede usar por mucho tiempo, nada más una media hora. Pero, creo que es un buen servicio. Yo lo iba a probar, pero al final me rajé. Y de ahí, de repente, me llegan mensajes. Oye, güey, aquí ahora empiezas el streaming. Y yo, ¿cuál stream? Y en la madre, está en mi canal ya puesto Black Ops 2, Call of Duty con mi malcapón. No sé yo, ¿qué pedo con esto? ¿De dónde salió? Bueno, salió de ahí, de esa madre, de la stream. Pero no sé bien cómo funciona. Ahora, mejoraron el audio. Y de la respuesta cuando le pegas a los enemigos. Así como la zona supuestamente arreglada en el Hit Detection. Este es un problema que han estado arreglando desde el Black Ops normal, señores. En el Black Ops era pésimo el Hit Detection. Yo creo que es lo más destacable que se puede... No, es destacable, pero para mal que se le puede poner a Black Ops. Es que nunca arreglaron el Hit Detection. Aquí está igual. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues no han visto que un pinche sniper de repente les pega a la derecha de la cabeza y los mata de un headshot. Bueno, ese es el Hit Detection. Ahora, mejoraron todo lo que viene siendo la comunicación para decir que hay doble experiencia. Porque cuando hubo doble experiencia, realmente nadie sabía que había doble experiencia. Tomo está, si hay o no hay, si hay o no hay. Si había, pero nadie sabía ni qué pedo. Ahora lo van a decir. O sea, va a haber mensajes ahora en la pantalla. Va a ser mensajes en todos lados. Va a ser más exacta, señor, de la experiencia que vamos ganando en los juegos. Porque aquí de repente hay que ser 75 puntos por esto, 20 por esto, 50 por esto, 100 por esto, 500 por esto. Bueno. Y al final le cuentan a no ser ni cuánta puta experiencia nos dan. Porque nosotros pensamos, puta, es que estamos haciendo un chingo. Pero no, realmente no te dan todo eso que estás sacando. ¿Ok? Así que ahora va a ser más accurate. O sea, más exacto. La pinche experiencia que te van a dar y lo que te van a informar. ¿Ok? Bueno. Se agregaron varias cosas de seguridad para aquellos hackers, hackeros. Bueno, se agregaron cosas de seguridad. Ya se quitó esa madre de lo del video para poder hackear. ¿Ok? De lo del modo teatro. Por eso es que el modo teatro lo quitaron luego cuando descubrieron eso. Van a empezar a banear muchas de esas cuentas que hicieron prestigio. Por si les meten el chorizo, aunque sea por un prestigio. Pues ni pedo. Bye bye señoritas. ¿Ok? Ahora. Ahora va a ser la habilidad de ver los league teams desde cualquier parte de la player card. Para los que anden en eso, yo todavía no he metido a eso. ¿Ok? ¿Qué más? Así importante. Bueno, y agregaron hardcore kill confirm a la playlist de la categoría hardcore. ¿Ok? Ahora. Bueno, ha agregado muchos problemas. Digo, agregaron muchos problemas, ¿no? Bueno, capaz. Bueno, arreglaron muchos problemas. Lo que viene siendo, por decir, el teatro y la habilidad del Aston la mejoraron. Eso ya habíamos hablado un poquito. Fixed our hand awaiting texture of blood. Bueno, cosas de texturas de mapas, texturas del juego, texturas de armas. Ok. Algo importante. El care package. Antes lo podía agarrar más un wey que fuera de lejos. Con la pinche maquinita. Que el propio wey que le había caído el care package era cagante porque te lo podían robar. Bueno, eso ya pusieron que no. O sea, ya modificaron los tiempos y ya es otro pedo. ¿Ok? Bueno. Ahora, agregaron unos spawns especiales en capture the flag. Para evitar el spawn trapping. ¿Ok? O sea, de que estés apareciendo en un lugar y esté un wey nomás atrás de ti matándote y la chingada. Eso lo cambiaron en capture the flag. ¿Ok? Ah, qué más, qué más, qué más. A ver, así que digan. Puto, chingo. Dice la Precision Challenge Wetwork. Ahora se desbloqueará a las 10 muertes. Las ganadas en Free For All van a contar si quedas en primero, segundo y tercero. Siempre que con lo que es en el top 3 te van a contar como una ganada. Tengo entendido. Ahora, si los jugadores te van a dar más puntos por varias cosas. Si tú ayudas en un ataque sincronizado, por ejemplo, si estás cubriendo a tu teammate o algo así. Bueno, te va a dar más puntos por eso. Algo de KD, pero bueno. Ah, ok. En Nocturne 2025 la gente se podía subir, creo que arriba de las casas, de alguna manera. No sé cómo, pero sí se podía. Bueno, eso lo quitaron. Bueno, esto realmente no es importante. Ahí lo leen ustedes. Lo importante es lo que hicieron, por ejemplo, con el UAV. Con el Scorstreet, bueno, le movieron al UAV. Antes costaba 350 puntos, ahora cuesta 4.25. Esto me parece muy bueno porque había una cantidad exagerada de UAV. Si tenías hardline, es facilísimo sacar el puto UAV. Y había un exceso, exceso de UAV. Podrías estar con la bazooka todo el tiempo apuntando al cielo y baji, baji, chingaderas. Ok. Ahora son 425 puntos. Algo que no me gustó tanto, porque, bueno, digo, pues que. Es un delay que le pusieron al Lightning Ace Airstrike. Es un kill stick que yo uso mucho, me encantó a mí. Pero ahora le pusieron un delay de 750 milisegundos. O sea, tres cuartos de segundo. Entonces cuando me lo tires, pues espérate tantito, voy a caer. Entonces, puto, ahora vas a tener que adivinar que estos hijos de la chingada van a ir más adelante. Y tú les tienes que tirar de Lightning Ace Airstrike. Ok. Ahí para que sepan qué pedo. Ahora. En cuanto al balanceo del gameplay. Dice. Ok. Espero que hayan entendido. No, olviden eso. Ahora. En equipos y granadas. La Bons Inberry, señores. No. La Bons Inberry le agregaron 200 milisegundos para tronar. ¿Qué es esto? Bueno. Es más tardado. O sea, pues vas a poder huir. Ahorita las Bons Inberry son otro pedo. Ya nadie se las quita. Pero ya con esto es más regular. Son. La Bons Inberry, si tú te agachas, la Bons Inberry no te hace nada. O sea, si tienes la costumbre de hacer dropshot. Bueno. Si tienes una Bons Inberry y haces dropshot. Ya chingaste. Ok. Bueno. Ahora. El Sensor Grenade. O sea, el pinche. La cafetera esa que da vueltas para las granadas. Ok. Ahora tiene. Le incrementaron el rango. Este. Pero. Increase the range. Now my frequency. Now. ¿Qué es lo que pienso? Ok. Le aumentaron el rango. Ok. Y le aumentaron este. Como que tiene más habilidad para. No. Le retardaron el tiempo. Para que pueda chingarse de una cosa a otra. Ok. Por decir. Es una granada. Y la chinga. ¿No? Y luego. 800 mil segundos más tarde. Chinga a la otra madre que le vayan a aventar. ¿No? Entonces. Es este. Eh. Otro pedo. ¿No? Ahora. Este. La granada de concursión. Le quitaron. Lo que tarda. Lo que tarda. Lo que tarda en el movimiento. Que te ves lento. Bueno. Eso se lo bajaron tantito. Porque estaba muy cabrón. ¿Cuáles importantísimas? Las SMGs. Ok. Las machine guns. Bueno. Todas les incrementaron el. 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 El recoil. El rebote. Cuando estás disparando desde la cadera. Ok. En especial a la MSMC. Le inventaron el recoil. La verdad era una mamá. Es cierto. Y la PW57. También. Se lo aumentaron un poco. ¿Cuál es la PW57? La que yo estoy usando ahorita. Como pueden ver. Esa madre que así no tiene recoil. Lo mismo con los rifles de asalto. Ok. A la KM8 que utilicé en el gameplay anterior igual. Incrementaron el recoil. A la FAL. A la SWAT. A la MTR. Etcétera. Están tratando de. De hacer todo más. Más equitativo. De lo demás. Pues los snipers casi me movieron mucho. Importante. La shotgun. La R870. Le reducieron la galleta. Ya no. Ya no está tan galletona como antes. Supuestamente. Falta jugar a ver qué tal. Igual a la CAP40. Y a la B23R. De las pistolas. Ok. Y bueno recita. Pues esto fue todo. Espero que os haya gustado. Y nos estamos viendo señores. Más tarde. Si es que estoy vivo. Porque voy a una despedida de soltero. Así que papá. Y a todos. Gratis no es. Madre. Madre. Madre.